Muy buenas a todos, bienvenidos a Miguel Ángel de El Oscuro, os recuerda que estamos con un capítulo más de Resident Evil, nuevo Hardcore, sí, y bueno segunda temporada y vámonos, vamos a ver qué tal se nos sale esta vez, esta temporada. Bueno, como os dije, tengo que irme a la parte de esta, de aquí arriba y pensando, no me hace falta por lo menos más balas Man rollo No quiero meterme más balas en la... Man rollo, man rollo No quiero meter más balas en la escopeta que ella No, no quiero meter más balas, quiero... Hacerlo... Que si todo con la pistola Pero... Vale, vamos para acá Vamos para aquí arriba Y si no me equivoco era por esta parte Eh... porque... Sí, es por aquella parte Estaba pensando, digo, voy a por el lanzagranadas, pero el lanzagranadas aún no me hace falta Me hace falta coger la llave del... Del perro Y bueno, ahora que pienso, la llave del perro me hace falta la escopeta para matarlos más rápido Oh, estoy pensando... Me da falta no... Joder, no quiero ponerle más balas en la escopeta esa ¡Uh! ¡Que viene para acá! ¡Que viene para acá! ¡Ay! ¡Ay! Que yo, que no quiero darte un beso No quiero que me des un abracito No, 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 no No, no, no A ver, la puerta Es... Esta es donde yo he salido, ¿no? No, pues no Esta es la puerta Vamos aquí Vale, la siguiente Que bueno, ya veis que este zombie lo puedo esquivar perfectamente Este zombie lo puedo esquivar y... Así de espárragos Luego el zombie desaparece Si está muerto se convierte en un... En un amigo de los niños Venga, vamos a ver Vale, muerto A ver, lo suyo es que venga el otro Y matarlo Donde está este Y quemarlo los dos al mismo tiempo Así los quemo los dos juntitos Y me... Y me... Me invito... Malgastar que lo seno tontamente Bueno, hay que esperar a que venga Tío, no me hagas... Ven para acá ya ¿Dónde estás? No quiero... No quiero sumar mucho... Vale, ahí viene Dale... Uno, dos... Tira para atrás y tira para atrás ¡Uy, bueno, lo he reventado en la cabeza! ¡Ahí va la ley! ¡Venga! Creo que me queda uno más, ¿no? ¡No lo sé! ¡No lo sé! No lo sé Voy a acercarme un poquito por aquí Si me queda otro más Pues bueno, lo vengo para acá Y lo quemo junto con este Ah, por aquí no hay nadie Y ya que estoy aquí Voy a abrir esta puerta Pensaba que eran tres Vale Quédate para aquí ya No tires para adelante Pensaba que eran tres Por eso solamente viene con... No viene No viene Pero sabía que eran tres Mi cabeza Me ha fallado esta vez Mi cabeza Me ha troleado Bueno, pues voy a quemar a este Usamos esto Que se queme Con mucho amor y mucho cariño Arde Porque tu colega le ha reventado la cabeza Sí Le ha reventado la cabeza con disparacos ahí Y está guay Ha dicho ¡Pum! No quiero vivir Explátame la cabeza Vale, antes de entrar voy a ir por masqueroseno Que hay aquí al lado Venga, vamos para acá Vamos a coger masqueroseno Masqueroseno del bonito Que está aquí Lo malo es que ahora tengo que coger y matar al perro Seguir la siguiente llave Y no quiero coger más No quiero coger Y me voy a gastar balas tontamente Vamos a ver Vamos a ver Queda que lo se, ¿no? Lo rellena Sí, muy bien En fin Y aquí para guardar Es que No quiero No quiero Porque aquí no hay varias de escopeta Bueno, luego vengo y lo reviso mejor Luego lo reviso mejor Lo que pasa es que no quiero que esta es la otra escopeta Porque la otra escopeta Es más mala que La que voy a conseguir de Richard Vamos a ver Vale, quemadito Tened en cuenta que el objetivo de esta arsería ahora mismo Es superar La temporada pasada Esta segunda temporada es superar La temporada pasada Si nos pasamos el juego Nos pasamos el juego Pero el objetivo principal Superar Esos 11 capítulos A mí me gustaría acabar la serie Solo tenerlo en cuenta Vale, me hace falta esto Esto Para abajo Me estás obligando a coger esto Y a gastar esto Porque El collar Esto que yo Esto lo puedo dejar ahora mismo Voy a hacer un vistacillo rápido Otra vez a aquella zona Y a paso voy a llenar Un uso más A esto de que lo sé Y no Y a ver Y a ver Ay carayo Carayo, carayo, carayo Vamos para acá Esta puerta creo que se abría con La llave del perro Que me tiene que dar ahora mismo el perro Me cachis en todo lo que se tenía Me se ha olvidado ir Para no tener que volver Ay Por aquí no hay nada más Esta escopeta chunga Me se ha olvidado hacer lo de la parte donde estaban los perros No, aquí no hay nada más Espera Rellena el Esto de que lo sé No Venga Relleno ya Ah, vale, sí Lo que pasa es que Aquella parte me van a aparecer Perros Zombies Ahora mismo Y si voy por la otra parte Me van a aparecer por el pasillo Perros Y ¿Qué quiero? Perros Que los mato mejor Con la escopeta Pero ellos me pueden fastidiar la vida No lo sé No lo sé No lo sé No sé lo que quiero No sé lo que quiero No sé lo que quiero Lo que quiero es que acabara esta tortura Porque ahora mismo estoy pensando Lo que tengo que hacer Tengo que ir a por el compuesto químico Que está en otra parte Que está donde pueden saltar de perros Y claro Esa parte Te puede saltar por allí Te puede saltar Por aquella parte Eh Lo diré Eh Algún perro Y para llegar allí Ya lo he visto en el capítulo anterior Eh Seguro anterior Eh Si voy por una zona Me van a aparecer zombies Y por el pasillo Ahí aparecen Seguro dos perros Y es que se emplean En serio En serio En serio tío Y no sé qué prefiero ¿Matar zombies? O O matar perros Si mato a los perros Me los quito de encima Pero Pero ¿Quién dice que Si mato a los perros Los otros No me Saltarán Si puedo matar a uno Tengo que matar a los dos Porque estarán después Aquí los dos perros No Ni el coleg Suéltalo Suéltalo Maís Maís Dill 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 tía Dill tía Dill tía Hijo de ¿Muerto? ¿Te has quedado muerto? Asqueroso perro Es que los perros Estos me dan mucho asquito Demasiado asquito Venga Vale No quería matar al siguiente perro Pero bueno Ha gastado una bala Lo he matado Y ha sido espárragos Venga Ha sido espárragos Y se acabó Se acabó Se acabó Bueno Abrimos esta Abrimos el atajo Si Fuera el collar Y ya pues Bueno A ver Tenemos la llave esta Con esta llave No 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 Que esta es la llave falsa Que esta llave Esta es la llave falsa Carallo No 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 Ay Esto es la llave falsa Estoy llorando Me río por no llorar Os lo juro Si Ahora tengo que volver por acá Me enrío por no llorar Porque ahora tengo que ir a por la llave Esta Y... Y lo divertido que es El zombie berserker Sí, porque en cuanto Me vaya, vaya Se va a levantar Se va a levantar con muy mala leche Y... Me va a querer morder el culo Me va a querer morder el culo Con muy mala leche Sí, sí Todo con muy mala leche Bueno, vamos para acá Vamos para acá Y esta zona es Ay... Lo más seguro que coge después Y me vaya por la otra parte Porque sé que mi amigo Se esconde en esta esquina Míralo, míralo Qué ganas tiene de jugar conmigo Qué ganas tiene de... 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 Atormentarme De... 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 De todo De todo En fin Vamos para allá Ay, maleta me guay Sí, maleta me guay Yo ya estoy de los nervios Vamos aquí Ay, aquí hay una llave Vamos a cogerla Vale Vamos a cogerla Todo va a ir bien Ahí va ¿Qué ha pasado? No me acuerdo La primera vez que jugué aquí Muere como un tonto Intentando escapar Intentando coger la llave rápido Y luego intentar esconderme De algún lado No había solución No... No había ningún tipo de solución Era una muerte Y esto es la muerte Esto es una muerte asegurada Es que quiero ver Me quedan tres balas de escopeta Ahí está Si... Voy por la parte de los perros Lo más seguro Que puede matar a uno Con dos disparos El segundo No lo sé Y es que estoy seguro Que... Es que no recuerdo Si llegando a la puerta Cuando rompen la... Los cristales Ahora mi amigo Está aquí escondido Está ahí escondido En la esquinita Hijo del mal El hijo del mal Está ahí escondido En la esquinita No me acuerdo De dónde estaba Y cuando Pasamos por ahí La temporada pasada Me pegó un sustaco Y casi me pilla El colega Casi me pilla el colega Aquí no había nada ¿Verdad? No Sé que aquí En la... En lo que es En el juego Normal Fácil Ahí va el lado de pistola Vale Vamos a ver Y ahora El bicho este Del pasillo ¿Cómo lo puedo esquivar? ¿Cómo lo puedo esquivar? Bien No creo que pueda esquivarlo Y ahora viene Bueno, sí Hay una forma de esquivarlo Ahora que pienso Pero tengo que hacerlo Muy, muy, muy bien Que es Traerlo hacia aquí De vez de atrás Y esquivarlo aquí Yo os digo Tengo que hacerlo Muy bien De lo contrario Me va a pillar Lo contrario Y me pilla Me pillo Jill Jill, dale Dale amor Bueno Tengo de estas cosas Ya que estoy Voy a esperar Que se levante Y le pego Y pegar un dispara Con toda la cabeza ¡Hala! Jill, ¿eso lo puedes recoger? Recógelo Recógelo Por favor Esto, recógelo ¡Olé! Lo puedo recoger Y lo puedo volver a usar ¡Jajajaj! ¡Olé! Eso no lo sabía No lo sabía Os lo prometo No lo sabía No lo sabía ¡Hala! Este zombie Me lo he quitado de encima Le he reventado La cabeza De un tiraco Ahí estamos ¡Olé! Encima no lo he gastado Un puñal Eso me mola Normalmente Los puñales se pierden Normalmente Bueno Ya que estoy aquí Vamos a abrir esto La mansión esta Que no me hace falta Para nada La tiramos Sí Y ahora voy a cambiar El cuerpo Que está aquí Que aparezca el zombie Y ya está Venga Aquí no había nada Si no me equivoco Si no me equivoco Aquí no había nada Salvo este tío Que Creo que se levantaría Como un zombie berserker Así que uso esto Me lo quito de encima Aunque gaste que lo se no Ya está bien Fuera Y ahora Lo único que tengo que hacer Es torear a este De aquí Que viene Ay Jir cariño Ay Que me he caído De culo He sido mi torpe Ay Que viene Me quieres darle un besito A ver Matarlo No lo puedo matar Pero Como estamos jugando En modo difícil Las balas Escasean Escasean Y lo mejor Ya que puedo Es esquivarlo Ya veis Lo esquivo Sí Más facilito Que yo que sí Venga Ay carallo Ahora tenemos que ir A ver Como voy de inventario Tengo que ir A ver Puedo ir a Dejar cosas Dejar La escopeta No La pistola No La llave Sí La llave Sí Puedo ir a dejar la llave Llenarlo del Que no sé Y Ir para allá Ir para allá Puedo dejar la llave Estoy pensando Estoy pensando Y es más Puedo dejar la llave Ir por la parte Donde está la enfermería Esto lo puedo abrir Ya si quiero Y hacer el puzzle Del reloj ¿No? Sí Voy a hacer el puzzle Del reloj No me complico la vida Bueno Pues puedo ir a la enfermería Y abrir este atajo ¿Qué opinamos? ¿Vamos a hacer el puzzle Del reloj? No puedo No puedo No puedo Ahora que pienso Me hace falta la partitura Que está En Donde está Richard Richard Bueno Voy a ayudar a Richard A Richard Le doy Lo que es la La Mira Cojo eso La medicina Lo que pasa es que No puedo hacerlo todo rápido Tengo que hacerlo todo rápido Para que Richard no muera Porque si Richard muere Su escopeta no me la da Hay que hacerlo todo rápido O sea Tengo que hacer dos viajes Tontamente para allá Bueno Dos viajes no Tontamente no Es un viaje para salvarlo Y otro viaje para dejarle las cosas A lo mejor sí que me da tiempo Pero no me la quiero jugar No me la quiero jugar O sea Puedo ir ahora mismo A por A salvar a Richard De la mordida De la serpiente Del veneno Y Y cruzarme los dedos Y de aquí Espera 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 Ya que estoy Ya que estoy Antes de Lo de Richard Y todo ese rollo Voy por aquí A poder lanzar ganadas Y así lleve loquito de encima Sé que ya lo he cogido Y ya Me olvido de él Sí Es que tengo tantas cosas en la cabeza Que quiero hacer Y no me da tiempo No Mi cabeza se lía Lía sola Tengo sitio dos ¿No? Tengo dos huecos Sí Vale Vamos por aquí Ya nos encontramos A nuestro coleguita Que está muerto Porque sigue mío Pero Él ha caído Nosotros nos llevamos Su arma Y Somos guays Todo loco colega Atrás Si no han cambiado Y es que estamos jugando De un modo difícil Ahí me Por lo menos Uno de curación Una hierba Pero Él se levanta Nuestro colega Se levanta Y como zombie Y nos quiere comer Y hay que matarlo Porque es un callejón Sin salida Creo que lo dije La temporada pasada Pero bueno Lo voy a repetir Para aquellos que no lo sepan Ay carayos Qué mal rollo Vale Richard 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 Era esta puerta De acá Esta puerta De acá Venga Vamos pa'ca Vamos pa'ca Y a ver Bueno a ver Colega Quiero recordar Que aquí Cuando tenemos a Chris Porque lo he jugado Con el juego que tengo en la Wii Se escucha un grito Que es el grito de Rebecca Antes de abrir la puerta Y entonces tú entras aquí Y ves a Rebecca con Richard Viendo Ahí va Rebecca O Betona ¿Qué haces tú aquí? Te la encuentras con Con mala cara Porque Richard Se está muriendo Bueno ¿Qué ha pasado? Pues con una serpiente Me ha mordido tía Y me ha reventado Sí Voy a bajar Enfermería A por eso Corre Menos mal que tenemos El atajo abierto Y Y todo mucho más rápido Sí Menos mal El atajo está más en otra parte Vamos por esta parte Venga va La puerta pequeñita Y Se acabó Venga Tened en cuenta Que si nos van a hacer otras cosas Y tardamos más de la cuenta Richard se muere Richard se muere Por culpa del veneno Y lo que nos interesa Es que Richard se ve Y va Para luego Que tenga Su trágico final Un final Valiente Porque es un tío valiente Y a pesar de los peligros Ed ¡Ostras! ¡Quita! 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 Yo no me acuerdo de ti Claro Como he venido por esta parte Es que Me tenías que se levantara ¡Levanta! Porque si después tengo que pasar por aquí Se me va a morir Richard Se ha muerto Y ha perdiose Venga se me va a morir Venga ¡Qué malo! Pero es que este tío Te viene por esta parte Te golpea la puerta Y te entra Y luego He venido aquí Sin querer hiciera eso Y entonces me lo encontró de cara Me lo encontró de cara Y bueno Ya no me va a tocar la moral Vamos por aquí Corre Que Richard está en peligro Venga Jhin Vamos para acá ¡No! Ya me sé Ya sé Se me va a morir Richard Se me va a morir 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 Vale Coge el suero Vale Vamos para acá Se me va a morir Richard O Richard Vamos para acá Venga va Corre Chichoso zombie Que me han fastidiado Venga Por aquí Tiene que quemarlo Si no Se levanta como un bestiar Que era asqueroso Y bueno Y los bestiar Que era asquerosos Ya sabéis que Jeje Je Sí Bestiar que era asquerosos Mmm Que es que me dan Bueno Vamos para acá De piso y corriendo Venga Jhin Guapetona Tenemos que salvar a nuestro colega Nuestro colega Que luego nos dará Su escopeta Y yo No sé si os dije La serie anterior Richard es un valiente Richard A pesar de que está Sabiendo que Si se enfrenta La serpiente va a morir Sabiendo que Hay tiburones Va a morir Él no le importa Él va a ayudar Él ayuda a Jhin Y el bloquecillo muere Por la serpiente Lo mismo le pasa con 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 Chris Hay un tiburón El tiburón gigantón Va a comerse a Jhin A Chris Y él empuja A Chris Y el tiburón Se lo come a él Aquí estoy Colega Aguanta Aguanta colega Vale De momento es donde me puedo llevar Una de estas Luego vendré Luego vengo Espérate dos segundos Tengo la llave Puedo abrir esta puerta Si no me equivoco Aquí hay un zombi Pero claro No tengo queroseno No tengo queroseno No tengo queroseno Vamos a por los perros Vamos a dejar cosas Y vamos a la parte De los perros Ay carallo Si Vamos a dejar aquí A Richard Y además Estoy aquí cerquita Estoy aquí cerquita Vamos a ir por la parte Por la parte esta Y bueno Madre me guaché Me pongo muy nervioso Estoy Ay Ay Que guay todo ¿Sabes? Me siento atacado De los nervios Este tipo de serie Me pone muy nervioso Me pone muy nervioso Y Todas mis payasadas Creo que se multiplican Por mil Los nervios Hace que me trabe Y Quitó Quitó Vale Vamos a ver Aquí mi colega Barry me ha dejado cositas Ahí está Vale De momento la lleve No me hace falta Voy a dejarla A ver Puedo dejarla Por ahí mismo Voy a dejar por aquí El cuchillo Esto Si lo hago bien No me hace falta Esto Ahí Esto lo voy a dejar Por aquí mismo Esto Luego lo llenaré Voy a dejar Carallo Vale Aquí Esto aquí Y Vale Vamos a ver Cogemos esto Y lo dejamos ahí Creo que me hace falta Cuatro que sí tíos Son Tres hierbas Y Y La cosa esa De acuerdo Vale Vamos a dejar Todo esto aquí Joder Inés En serio Voy a dejar La llave del armario Por aquí abajo El cuchillo Por aquí Y las balas Ahí Bueno Vale Vamos para allá Vamos a hacer esta parte Rapidito Y lo dejamos Además En la parte donde están Los perros Y queroseno O sea Llenaré la botella De queroseno Y Y que sea lo que sea Y que sea lo que sea Vale Pasamos por aquí Si el pomo está roto Si sigo pasando por aquí Se va a romper Ya Creo que puedo pasar Una o dos veces Solo Vale Pero para no dar Toda la vuelta Voy por aquí Vale Ahora supuestamente Tienen que padecer Por aquí Tres zombies Tres zombies Cariñosos Y guays De la vida Uno Venga va Venid Venga Venga Felipe Que guapos Venga Que No te tengo miedo Ahora hay que ponerse ya Esto Fuera Y fuera Con dos balas Con dos balas Me he cargado A cuantos A tres Con una bala uno Y con otra bala A tres del golpe Madre negua Vamos a poner el queroseno Y tengo todos ya muertos Ahora pues Los quemaré La ganzúa Ahora Acuzad los dedos Que no salte ningún perro Que te pueden saltar uno Y te la puede liar Creo que si Tardo demasiado Puede saltar uno Vale Vale esto Que es lo importante No 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 me ruñas Luego le doy las combinaciones Me coge todo No me ruñas Por favor No me ruñas Ni quieras saltar Seamos amigos No Cógete El queroseno Por favor Si Por favor Venga Vámonos No voy a abusar De mi suerte Y creo que no voy a Pasar aquí otra vez A lo mejor Si que me puedo abusar De mi suerte Y pasar por ahí Y a ver lo que pasa ¿Sabes? No 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 Vale Ahora Vamos a quemar Todos estos De aquí Si lo hago bien Puedo que quemé Todos del tirón Vale Bueno Se han quemado Todos esos de ahí arriba Vale Estoy por ahí Por más que los senos De ahí esa parte Pero es jugármela Es jugármela Y a lo mejor Venga Vamos para allá Si Si tiene que saltar un perro Que salte Voy a llorar Ya veréis Como voy a morir Por culpa de un chucho Ya la vais a ver La vais a ver La vais a ver Voy a llorar Voy a llorar Porque va a saltar uno Que lo suena Por favor Si Vale No sabía Hijo del muti Dale Dale Que asqueroso Quédate con esa Puñal No mal que tengo puñales Quédatelo Es que lo sabía No sabía Que iba a saltar No sabía No sabía No sabía Quédate ese puñal De regalo Tío Quédatelo Es que lo sabía Es que lo sabía Me la he jugado Y No No Meno mal que tenía un puñal O me queda otro Es que No te la puedes jugar Tío No te la puedes jugar Mira lo que te pasa Ay caray Oche Ay Me haría falta la llave Para hacer Para hacer esta parte Espero que esto Se pueda abrir otra vez Si Por favor Que se pueda abrir otra vez Y no tenga que pasar Por el pasillo Como tenga que pasar Por el pasillo Estoy muerto Creo que sí Porque creo que la temporada pasada Pasé por aquí dos veces Por lo menos Dos o tres veces Una para coger Lo que he cogido ahora mismo Y otra para abrir aquí El atajo Y coger la máscara Vale Tenemos todo esto Vamos a dejarlo ya Es que lo sabía Que me iba a saltar El chucho asqueroso Me la he jugado Y casi muero Vale Vamos a dejar esto aquí Lo bueno es que Tengo el queroseno lleno Y que Que no me ha hecho daño el perro Eso es lo bueno Espérate Espérate Niña Vamos a hacer una cosa Vamos a dejar Esto por esto Y lo vamos a dejar ya Sí Yo nervioso ya Muy nervioso En fin Y espérate Si ya para el siguiente Ah, da igual Luego Coger la llave Coger la llave Porque seguro que me se olvida Seguro que me se olvida Coger la llave Y luego es en plan No, no he cogido la llave Seguro Porque Me conozco Me conozco En fin Voy a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado el capítulo Si os ha gustado Y os olvidéis darle un like Suscribiros Y comentar Y nada más que deciros que Un saludo Bueno, ser felices Y Mademewa Lo que estoy sufriendo Sí Mademewa Y Adiós